La Iguana.tv, 10 años de verdad. De hecho, de manera similar, China, el gigante asiático, está exigiendo a Estados Unidos la realización de una investigación para determinar los hechos en torno a las denuncias de fabricación, insisto yo, de armas biológicas financiadas por Washington en suelo ucraniano. ¿Qué exige China? Véanlo en el siguiente material. Adelante. China ratificó su respaldo a la realización de una investigación para aclarar las denuncias realizadas por Rusia de que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN han estado implementando programas biológicos militares en Ucrania. Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador chino Chang Yun advirtió sobre el peligro de estas acciones y llamó a todas las partes implicadas, pero en especial a Washington, a responder de forma clara a las preocupaciones legítimas de la comunidad internacional. Rusia ha revelado los documentos pertinentes recientemente descubiertos sobre el indicio de actividades biológicas militares en Ucrania. Esto, ante todas las partes involucradas, deben responder a las dudas existentes y proporcionar aclaraciones oportunas, completas para disipar las dudas de la comunidad internacional. Esto no es mucho pedir y no debería haber doble rasero en este tema. Tras la denuncia de Rusia de que Estados Unidos y la OTAN han estado implementando programas biológicos militares en Ucrania, China ha exigido a Washington en disímiles ocasiones aclarar todas sus actividades militares biológicas tanto en su territorio como en el exterior. Beijing denuncia que la comunidad internacional ya no puede confiar en Estados Unidos en un tema tan sensible y exige el establecimiento de un mecanismo de verificación internacional. Todos recordamos quién invadió ilegalmente Irak, mostrando con supuesta evidencia un tubo de detergente en polvo. La comunidad internacional lleva mucho tiempo preocupada por las actividades militares biológicas de Estados Unidos tanto en el país como en el extranjero. Estados Unidos tiene la obligación de cumplir con la Convención de Armas Biológicas y aclarar las preocupaciones de la comunidad internacional. China asegura que mantiene una firme postura a favor de la prohibición y destrucción de todos los tipos de armas de destrucción masiva, incluidas las armas químicas y biológicas. En medio del agravamiento de la crisis en Ucrania, el gigante asiático denuncia que los indicios sobre una posible actividad militar biológica en ese país impulsada por Estados Unidos pues constituyen una amenaza para la resolución del conflicto y para la vida de las personas. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia